Mi nombre es Michel César Nájera Morán, representando a México en el primer concurso Luctus Cantinero, reto uno. El cóctel que voy a presentarles es el cóctel Negroni. ¿Por qué he elegido este cóctel? Porque para mí es un cóctel que tiene un alma que en cada sorbo te llena de felicidad. Este cóctel se prepara de la siguiente manera, usando un vaso corto llamado Old Fashion, que comenzaremos previamente a enfriar. El enfriado del vaso ayudará a mantener el cóctel más frío y que no se agüe tanto. Reservaremos y comenzaremos un vaso mezclador, un mixing glass y procederemos a llenar de hielo. Bueno, este cóctel es nacido en el año de 1919 en Florencia, Italia, en el Café Casoni, el lugar de reuniones de la alta aristocracia florenciana, donde el conde Camilo Negroni habitualmente tomaba el cóctel clásico llamado americano, compuesto de vermouth, bitter campari y soda. El conde Camilo, ya cansado de tomar siempre el mismo cóctel, le pide al barman Poscus Carceri que le dé un toque más fuerte sustituyendo la soda por ginebra. En este momento usaremos un bitter sisano, bitter rosso, a partes iguales usaremos una parte de vermouth, una parte de ginebra y el alma de nuestro cóctel que es el campari. Este cóctel podéis encontrarlo en distintos libros, uno de ellos es En la historia del Negroni, de Luca Ficci, 2008. Procederemos al método de refrescado. El método de preparación de este cóctel es refrescado. Procederemos a refrescar nuestro cóctel. Siempre usar hielos enteros, nunca usar hielo en trozo porque aguaremos y ensuciaremos muy rápido el cóctel y esto arruinaría su sabor. Eliminaremos el exceso de agua de nuestro vaso y servimos. Nos ayudaremos dándole un toque de sabor con un cáscara de naranja para aportar olor. Y sabor. Aquí presento vuestro Negroni. Gracias. 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 Gracias.